Sabes que nada es igual Y algo ha cambiado en tu forma de mirar Estos que se perderán Como gaviotas volando en la mar Preso recuerdo sus besos en la cama de un hostal Semilla de una locura que no se puede explicar Y mala hierba yo te digo Que tu raíz secará Me han resofiado los sentidos Y hasta el aire va a respirar Canto a la ninfa de mis noches Perdido en su bosque encuentro libertad Hay tu cuerpo llenito de colores Y es que hasta las flores te envidian al pasar Libre y solo libre en mi velero Surcaré mis miedos contra toda tempestad Rozo la hermosura en tu cintura Tú mi drogadura me tienes colocado Perdido busco y no encuentro un camino sin dolor Como una flor que marchita me dejaste el corazón Mala hierba yo te digo Que tu raíz secará Me han desofiado los sentidos Y hasta el aire va a respirar Mala hierba yo te digo Mala hierba yo te digo que tu raíz secará Me han deshojado los sentidos y hasta el aire pa' respirar Mala hierba yo te digo que tu raíz secará Me han deshojado los latidos y hasta el aire pa' respirar Y hasta el aire pa' respirar Y hasta el aire pa' respirar Mala hierba yo te digo que tu raíz secará Mala hierba yo te digo que tu raíz secará